bueno un saludo muy especial para mi amigo ser destructor que pregunta cómo armar las 6 redadas y vamos a armarlas estas 5 rapidito entonces acá tenemos que tener 1 2 3 4 5 por 4 20 sicarios igual vamos a iniciar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha como ustedes quieran entonces acá vamos a poner los 4 sicarios vamos a poner las tropas para hacer las 5 recuerden no le den comenzar solamente pongan los sicarios y luego vuelven a entrar ahora vamos con esta que está acá que es onda sísmica si ustedes se fijan ya los primeros sicarios que utilizamos ya aparece como una espadita que ya están en un evento ahí está no le den comenzar aún ahora vamos con clavado profundo y acá vamos a poner nuestros otros sicarios de las camionetas armadas ahí está igual vamos a poner los fuegos esto después lo vamos a cambiar sólo es mientras arranca la redada ya le vamos a dar igual vamos a tener 20 sicarios y todos tienen que cumplir verdad con el nivel que ahí nos piden no le den comenzar hasta que ya estén listos vamos a ver este no recuerdo si ya lo hice si ya lo hice me falta el último que es propaganda mejorada acá estamos vista previa y vamos a poner nuestro ataque de misil acá esto después lo pueden cambiar verdad sólo es un formalismo sólo es para llenar el requisito reafirmar para mientras armamos bueno ahora ya estamos y ya le dimos iniciar entonces como esa le dimos ahí va a aparecer la primera acá está ahora para entrar a las demás solamente le vamos a dar acá salen las espaditas que está en un evento y le vamos a dar donde dice adelante ahora le vamos a cambiar para que ya lo tengamos ahí listo solo para entrar y cambiar está ya aparecieron 2 ahora vamos a la 3 3 la tercera pusimos esta vamos a seleccionar le vamos a darle donde dice adelante ahora le vamos a dar donde dice cambiar y ahí lo vamos a dejar Hola ahora vamos a dejar la quica está asignado a la escuadrilla de un evento reasignada sicario le vamos a dar adelante para que aparezcamos en el evento donde está y ahí estamos y ahí estamos ahora igual vamos a ir acá vamos a buscar el sicario que pusimos ahí que es este y le vamos a dar adelante ahora le vamos a dar cambiar para que ya esté listo ahí cuando terminemos la primera ahí está ahora deberían de aparecer las 5 redadas disponibles ahí está ahora si ustedes quieren iniciar en clavado profundo ustedes cambian por ejemplo yo si quisiera iniciar ahí yo lo haría con el ataque de bomba ahí está yo le daría ahí y dice Bronn está asignando asignado a la escuadría de un evento reasignar sicario, reasignar ahora si le vamos a reasignar porque ya vamos a arrancar entonces vamos a atacar el primero solo para que miren como se hace y listo estas redadas son un poco más difíciles verdad acá si nos toca hacer el despliegue puse el de bomba solo para enseñarles ahí está la primer caseta ahora va a salir que ya llevo uno ahí está entonces por ejemplo cuando termine esta igual cambio el ataque de bomba a otro evento pero ya tiene que salir liberado verdad o sea tengo que terminar esta redada para que pueda usar al ataque al equipo de ataque de bomba nuevamente saludos muy especiales a todos gracias siempre por ver mis videos he estado viendo que no 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 hay movimiento en lo que es el sorteo de la rifa no han visto mis videos entonces les voy a dar un pequeño secreto alguien me escribió un montón de números en un comentario pero no son números amigos son 12 letras en 12 videos hay videos que los digo con voz y hay videos que los escribí en la pantalla entonces los 12 videos en cada video en cada video ahí en los comentarios dice que contiene una pista ojo no dice cual pista es hay que ver el video verdad para el que quiera participar ya voy a entrar a la cuenta rápidamente no dice cuales son las pistas verdad vamos a entrar a la cuenta rápidamente para que miren como la llevo hoy hice poquitas medallas estaba de visita en el carter original con los amigos de equipo SWAT y apenas hice 70 y algo de medallas no puedo ni llegar a las 100 porque hoy sábado al mediodía ya estaba terminado los 11 cofres ahí está cartel original muy buen ritmo ese ese cofre acá estoy nada más hice 73 medallas así yo esta cuentecita ahí están los 3 ataques de david para las guerras el ataque de bomba de david ahí está el ataque de misil y estos son los sicarios para defensa recuerden 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 en la lista de reproducción que hice nueva de video donde hice pistas de la rifa detalles de la rifa ahí en cada video yo tengo una pista y cada pista es una letra o un signo ya no son números porque alguien muy querido me escribió en los comentarios números pero no son números y van 12 hasta el día de hoy con este nuevo verdad que vamos a hacer siempre agradeciéndoles mucho 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 a todos se les agradece un montón gracias por ver mis videos no olviden por favor suscribirse no olviden si tienen alguien ahí conocido decirle que se suscriban no importa que desactiven la campanita las notificaciones porque alguien me decía cada rato me da notificación porque estoy constantemente subiendo contenido ya sea de comida de paseos en los camiones varias cositas muchas gracias a todos cuídense bendiciones